presentamos el editorial hoy titulado el tsunami omicron mientras el gobierno le abre la puerta de par en par para que circule el coronavirus quiere empujar a la población hacia una cuarta dosis cuando todavía no se alcanza la inmunidad de rebaño exigir una tercera dosis cuando mucha gente no tiene la segunda les replantea a las autoridades un cambio de estrategia sale a flote la falta de liderazgo de las autoridades para motivar a la población a que acuda masivamente a vacunarse y lo más lamentable del caso es que nos enteramos que la omicron está en la república dominicana porque una pasajera llegó a chile con la variante procedente del país todo parece indicar que las estrategias de las autoridades le están fallando y para colmo la tarjeta de vacunación los establecimientos no la están exigiendo porque las ventas se le cayeron mientras la ola omicron se mueve como un tsunami ojalá que no arrastre con todo a las autoridades hasta el próximo comentario